¡Cincuenta! ¡Qué pelota que peleó este grandote notable, el brasileño Diego de Oliveira! Y sacó un córner, sacó Petroli en una jugada que prácticamente era saque de garco para arriba. Señores, un minuto en el segundo tiempo. Oriental con el torneo de apertura. Va a venir córner para el conjunto visitante. Vino centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Cebolla, Rodríguez! ¡Entró a cabecear! No, si está viejito, pero todavía se acuerda. Entró por el centro del área. Apareció un fantasmal para el arquero que miró mucho. No salió nunca ahí del Cebolla. Metió un cabezazo furibundo. Miren si se va a olvidar. Señores, se está ganando Plaza. Está metiendo un campanazo hasta ahora en el torneo. Al minuto de comenzar el segundo tiempo con gol del Cebolla. ¡Ganá a Plaza! Uno a cero de River. Ya lo había complicado en el primer tiempo. Recuerden, la más clara había sido cabezazo de Brani Ruiz Díaz que vio en el ángulo. Bueno, al comenzar el segundo tiempo apareció el Cebolla Rodríguez para atacar la pelota. Eso fue lo que pasó. Dible con el tiro de esquina. Desde atrás la ataca. Gana arriba. Cabezazo que no va tan esquinado. Va al medio del arco. Pero que igual lo sorprende y chazo. Reacciona tarde. El arquero de River se pone en ventaja el de Espinel. ¡Ojo con este equipo de plaza! ¡Ah, Vita, pasemos la vida más fácil! ¡Qué partido de a quién más uno sabe!